Juan Sebastián Chamorro denunció ser víctima de una campaña de amenazas de muerte de parte de aduladores del gobierno. Nosotros vamos a seguir luchando por la democracia, por la justicia. Si eso le molesta a alguien es su problema, pero nosotros no vamos a renunciar a lo que consideramos es un derecho inalienable del nicaragüense de protestar, de salir a la calle como salieron esas madres. Esas madres salieron a la calle y por eso fueron caroteadas. Es precisamente ese el derecho que están violentando el que queremos cambiar en Nicaragua. Y no nos van a amedrentar. He recibido 500 llamadas de amenazas de muerte el día de hoy. Aquí las tengo en el teléfono. Supuestamente agredí a un trabajador. Ese no es un trabajador. Es un paramilitar con un tubo de hierro golpeándole a una madre de preso político. Y eso no se puede tolerar en Nicaragua. 500 llamadas porque activaron las redes, publicaron mi teléfono y me están las amenazas de muerte. Las estoy documentando y estoy contestando las llamadas. Y les estoy diciendo a esos cobardes que usan falsos nombres a decirles que no tenemos miedo. En cuanto a las acusaciones de haber humillado a un comerciante, Chamorro señaló que lo único que hizo fue defender a madres que fueron agredidas. Este señor le pegó garrotazos y tubazos a esta madre de preso y ahí están las imágenes. De tal manera que yo no tengo temor alguno. Yo fui agredido personalmente. Yo lo que traté de hacer es ponerme en medio de los policías y de ellas para que no las malmataran. Fue una barbaridad realmente. Y me sorprende las expresiones de una persona que debería tener una mayor estatura. Una mujer que simplemente está defendiendo a un agresor de mujeres. Eso es intolerable. Y esto ya es la barbarie que estamos viviendo. La tortura, el golpe, la represión que está viviendo el pueblo nicaragüense. Lo estamos viendo el día de hoy. Marcos Medina, Noticias 12.